Señora Angélica, qué gusto verla, la verdad es que verla es un placer, un gran hito de la televisión. Gracias, ese es el micrófono, no, esa luz no, mi vida, gracias. No le pones, cuándonos un poquito de la obra que está promocionada. Bueno, pues estamos con Las Leonas de gira por, en este momento, zonas cercanas a la Ciudad de México. Estaremos mañana, jueves, en Cuernavaca, el viernes en Tlaxcala, en Cuernavaca vamos a estar en el Auditorio Teopanzolco, en Tlaxcala, en el Teatro de la Ciudad, me parece. Vamos la semana siguiente a Sinaloa, estaremos el 5 de junio en Mazatlán, ya todo el estado es tierra de la familia de mi papá. Vamos a Culiacán el día 6 y la semana siguiente estaremos en Baja California, Los Cabos, La Paz, vamos hasta Tijuana, Mexicali, etc. Hábleme también por qué usted va a participar en un reality, un reality que van a ser Las Leonas. Bueno, eso amenazan y dicen. No, no se fue yo, señor Omar. Vamos a ver cómo lo implementan, pero la idea por parte de Omar Suárez, nuestro productor, es que estemos de gira varios meses, porque ellos tienen intención de ir a Estados Unidos, a Sudamérica, etc. Lo que es interesante es que la obra ha funcionado muy, muy bien con el público, es una comedia muy divertida, estamos alternando siete actrices para cinco personajes, entre las actrices algunas comunicadoras, como Mara Patricia Castañera, como Paola Rojas, está nuestra reina de belleza, sí, pero hablando de comunicadoras, mi vida, que no son actrices específicamente, está Lupita Jones, está Ana Patricia Rojo, Victoria Rufo, una servidora, y bueno, ahí nos vamos alternando y muy contentas, porque a pesar de que es una comedia, lleva un mensaje a las mujeres en particular, al público en general, sobre la equidad de género, etc. Y muy bien recibido, así que yo estoy muy, muy feliz. ¿Es lo que vamos a conocer en este reality? Evidentemente. ¿Cuál es la parte que vamos a ver que no se ve de estas leones? ¿En el reality? No, pues entonces sí le digo ya para qué hacemos el reality. Es lo que sucede detrás, ¿no? Se supone, ¿no? Sobre todo las cuestiones que se arman después en grupo, ir a cenar, ir juntas a una tienda, etc., etc. Todavía no se ha dado, entonces desconozco exactamente los detalles, pero yo creo que va a ser divertido. Lo que es interesante es que hay muy buena energía entre todas. Para mí es un reencuentro con Victoria Rufo después de 40 años de hacer la fiera. Ahí metimos una referencia a la telenovela, la gente lo festeja. Los que sobreviven desde hace 40 años sí se acuerdan, evidentemente. Pero yo estoy muy contenta, muy feliz y sobre todo muy esperanzada de que esto siga funcionando bien a futuro. ¿Y señor Juárez? ¿La regresará a Tel Avisa, quizás? Bueno, pues está terminando su telenovela. Yo creo que van a pasar unos meses antes de que levante otro proyecto. Seguimos muy en contacto desde hace muchos años. Yo le tengo mucho agradecimiento a Juan porque es un hombre como productor y como amigo muy generoso. Fue el primero que me invitó a dirigir en televisión, por ejemplo, etc. Hemos hecho muchísimas novelas juntos y la serie más reciente, La vida de Xente Fernández en El Último Rey. Así que yo sé que termina la novela, que ha sido un proceso largo e intenso, la que está por terminar al aire y luego va a montar una obra de teatro. Entonces, veremos cuando surja otro proyecto para la televisión. ¡Gracias! Gracias a ustedes. Es un placer.